Bueno, hola a todos chavales, hoy traigo esta nueva serie que intentaré seguirla de vez en cuando porque esto me lleva un ratito de buscar la información y luego ponerla en práctica y bueno, ¿quién nos recuerda aquellos fabulosos trucos que teníamos para los videojuegos? Yo recuerdo mucho ese truco del Sonic para elegir pantalla y demás que nos hacía la vida más fáciles con algunos juegos que nos resultaban prácticamente imposibles al principio, bueno, pues nada, por trucos, bueno, las revistas en cuestión, las que había, en consolas y demás, pues bueno, lo que hacía era ponerte los trucos, la invisibilidad, o vidas infinitas, bueno, los típicos que ya aparecerían, ya aparecían en los ordenadores, en Spectrum, en Astral y demás, en consolas de 8 bits, pues bueno, pues quieras que no, pues la revista, pues tenían sus propias secciones sobre los trucos y demás de las distintas consolas. Y bueno, pues claro, todos nos acordamos de aquellas partidas que echábamos para elegir otro personaje o escenario secretos, bueno, luego ya los trucos, como sabéis, bueno, se fueron ampliando, cada vez más grandes, pues también los juegos eran mayores y ya, pues, bueno, decíamos personajes distintos, pues bueno, en esta época, básicamente, era eso, vidas infinitas, algún continúe, alguna estrategia o algún, este, para bichear, bueno, para conseguir pasarnos el juego. Así que nada, pues me he decidido subir este vídeo de este juego, del Ghost and Ghost, bueno, porque si eres un paquete como soy yo en este juego y has visto cantidad de vídeos de gente haciéndoselo de una sola atacada, pues bueno, si no eres capaz o no tienes tiempo o quieres simplemente, de hecho, de, bueno, pues de ir probando, ver todos los, todos los escenarios, todas las fases y, bueno, pues ir poco a poco a pendiente de los patrones, con, pues, pues, resultar algo más sencillo que, por ejemplo, yo aquí, pues, ya, la ley, así que, bueno, chavales, nada, vamos a ir a entrar en faena y vamos a ver cómo se realiza el siguiente truco, ah, una cosilla, los trucos, el truco en sí, cuando grabo el vídeo está grabado en directo, para que no haya problema, así que, según voy comentando cómo se hace el truco, yo lo voy haciendo, no es que grabe el truco y luego después, porque tenía algún problema, así que, pero bueno, no os preocupéis que este truco, al menos a mí, en el emulador me ha funcionado, yo no sé si esto, imagino que en cartucho sea lo mismo, ya que los trucos están cogidos de las revistas en cuestión, en este caso, no sé si, bueno, es un compendio de trucos entre la, entre la todo sega y, bueno, un libro de, por ahí que hay con trucos para, para la sega, la hobby consola, es por qué, bueno, cada lado pone una cosa distinta y demás, así que, bueno, no me enrollo mucho más y vamos con el vídeo, hasta ahora, chavales. Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo en esta nueva serie y vamos a empezar con este juego, con el Go's and Go's. Os voy a contar un poquito lo que vamos a hacer, bueno, en esta pantalla principal, para introducir el truco, tenemos que pulsar arriba, abajo, izquierda, derecha, escucharemos un sonido y después pulsamos el botón B, damos Start y en el menú de, 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 de inicio, pues donde seleccionó jugadores, las opciones, pues volvemos a pulsar el botón de un juego. En teoría si todo ha salido bien, pues bueno, nuestro amigo, si era Artur, será invencible, será intangible, estos a través, nuestros enemigos nos atravesarán, no os harán nada, así que, y poco más. Y bueno, luego haremos otro para seleccionar las distintas fases, por si queréis, pues yo que sé, o una fase en particular para pasarosla y no tener que pasaros todo el juego. Así que, bueno, vamos al lío, a ver si sale ahora el menú, aquí pulsamos arriba, abajo, izquierda y derecha, hemos escuchado el ruido, pulso B, Start y vuelvo a pulsar Start. La partilla empieza normalmente, sin problema ninguno, y si todo ha salido como tiene que salir, que antes me ha costado un poco hacerle tranquilo, como veis, ser Artur es intangible, nada más irá menos, así que podré cebarme con estos bicharracos cabrón, el único, este, es el que me convierte en pato, pero me da igual, me da igual porque no me matan, o sea, me cachondeo todos ellos, porque no me matan. Ya sé que esto es una trampa, pero es que no me hace, es que eso es así. A mí, vamos, no voy a resistir estos gopro con él. Así que nada. Bueno, otra curiosidad que tiene el juego es que si damos a la pausa y pulsamos el botón B, ahora como un modo ahí a cámara lenta, pero es un poco raro porque, bueno, tenemos que pulsar el botón B para que la cámara funcione, vamos porque avance el juego, y la verdad es que, claro, no se utiliza el botón de disparo, pero bueno, que lo vamos a ver, como va a ser perfecto. Así que, bueno, este es el primer truquillo, y ahora vamos a ver otro, así que vamos a darle otra vez al reset, bueno, que tengáis la consolada, es el botón reset y los que, bueno, yo tengo el fusión, el quega fusión este, que es, bueno, el control del tabulador, lo acepto, así que vamos arriba, va, pie a la derecha, escuchamos el ruido, y ahora le doy a un al lado de la dirección, y dos veces al botón de estar. Y, bueno, pues dependiendo de la dirección, aparecen, se vemos en una fase o en otra. Como veis, apareció, me parece que ha sido en la tercera. Bueno, vamos a probar otro, vamos a probar otro, otro, otro reset, y hacemos la misma operación, arriba, abajo, izquierda, derecha, y ahora pulso abajo, y dos veces al botón de instalar. Y ahora, he aparecido en el monstruo final, si no rompe, me parece ser, ¿no? O en la última fase. Así que, no, chavales, esto ha sido todo, así que, no, no sé exactamente muy bien cómo va las fases, pero bueno, según pone por aquí, si le damos hacia arriba, empezaremos en el nivel 2, si empezamos a la derecha, en el nivel 5, y si empezamos abajo, en el nivel 3, y si vamos a la izquierda, en el nivel 4, eso pone aquí, pero bueno, tampoco me fiaría mucho, porque la verdad es que las revistas están un poquito, un poquito raras. ¿Tienes lo que no sé? Ah, no, no sé invertirlo, la vez me había aparecido por un momento. Así que nada, chavales, bueno, os dejo, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, que me matan.